¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo de siempre Antonio León y estamos en un nuevo pack opening del PES 2019 versión móvil. Esta vez vamos a abrir los representantes de los jugadores de la semana a ver si tenemos suerte de conseguir a Cristiano Ronaldo versión cheteada. Y quién sabe, a lo mejor nos puede tocar también el Kun Agüero. Vamos a ver, vamos a empezar. Ustedes pueden apreciar los jugadores que vienen en este representante. Les voy a mostrar. Ahí está, ahí está Cristiano Ronaldo, Agüero, Coulibaly, Anthony López, Ben, Dani Parejo, Vizca, Ferreiro, Yerviño, Rubén Díaz. Y entre otros jugadores aquí, ¿no? Díaz y Stainz. Ahí está. Vamos a empezar con el primero, amigos. Vamos a ver que si tenemos suerte. Vamos con la primera, a ver. Vamos a ver. Y señores, bola negra, vamos a ver que nos sale Anthony López, señores, de la Olimpique de Lyon. Según nuestro equipo. Vamos a ver en la segunda, a ver si tenemos suerte, amigos, a cruzar los dedos. Recuerden, amigos, si les salió Cristiano Ronaldo, por favor, compartidlo en los comentarios para poderlos leer. A ver, quiero saber cuánta gente le ha tocado a Cristiano Ronaldo en la versión móvil. Vamos con la segunda, amigos. Vamos con la segunda, a ver si tenemos suerte. Y otra bola negra, vamos a ver. Brand, señores de Bayer Leverkusen. Tenemos a Brand. Y nos queda la última chance, señores. A ver si conseguimos a Cristiano Ronaldo. Hay que cruzar los dedos, amigos. Vamos a ver qué nos toca. Dios mío, vamos, Ronaldo, vamos. Esta es la última chance. Y le damos ahí, ¿no? Le damos ahí y nos toca bola dorada, señores. No, Ronaldo. Y nos toca Rubén Díaz del Benfica. Y lamentablemente no pudimos conseguir a Cristiano Ronaldo. Nada, señores. No pudimos conseguir a Cristiano Ronaldo versión yeteada en la versión de móvil. Pero nada, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like al video y compartirlo. Y lo más importante, suscribirse al canal. Les mando un abrazo. PES nos une. Hasta la próxima, amigos.